Con la alegría que caracteriza la juventud colombiana y la seriedad que deben tener los temas del medio ambiente, inició en Piedecuesta Santander el cuarto encuentro nacional de la Red de Jóvenes de Ambiente, liderado por el Ministerio de Ambiente y la CMB. Son más de 200 jóvenes provenientes de todos los municipios colombianos que están comprometidos con la protección del medio ambiente. Si somos claves, ¿por qué? Porque somos el presente y hay que tenerlo claro. No somos el futuro, sí somos el futuro, sí, pero si no comenzamos desde el presente a incentivarnos como jóvenes, que el futuro quizás es donde vamos a vivir con nuestros hijos y con estas generaciones, ¿qué hacemos? Tenemos que ser los jóvenes que estamos ahorita en nuestro auge, con toda nuestra fuerza y energía, comenzar a conservar el medio ambiente. La anfitriona es la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, que siempre ha confiado en los jóvenes santandereanos. Se busca un pacto por la paz, se busca un pacto por el medio ambiente, y qué bueno que hoy los jóvenes tomen ese liderazgo y que nosotros como corporación podamos aportarle a nuestra sociedad y a las próximas generaciones. El encuentro concluye el próximo sábado 1 de diciembre, cuando se haga pública una declaración de los jóvenes colombianos. La red de jóvenes tiene aproximadamente 6.500 jóvenes trabajando, digamos, en ella o haciendo parte de ella, y aquí solo podemos traer 200, pero de todas maneras es una iniciativa importante. Acá esperamos sacar la declaración por la paz y el medio ambiente colombiano, que sea parte, digamos, el documento haga parte de las estrategias de pronto a nivel nacional. Asimismo, en el evento se llevará a cabo la Asamblea General de la Red de Jóvenes de Ambiente, en donde serán elegidos los representantes nacionales de la misma para liderar el proceso, como ellos mismos lo han manifestado. Es importante para nosotros aportar en estas iniciativas que se están dando ahora para el proceso de paz, y es bien importante para nosotros estar en estos momentos aportando acá en el departamento, ya que hay una alta presencia de jóvenes trabajando por estas iniciativas ambientales. Gracias.